Hola mi gente bonita, pues miren, promotor cultural de los pueblos de Jalisco, en colaboración con la revista de Tecno Agave, pues esta mañana nos encontramos aquí en Tlaquepaque, aquí en este municipio, y pues ahora sí con una grata sorpresa, ¿verdad? El señor Agustín Mendoza, un artesano de aquí, de esta población, y pues, a ver don Agustín, ahora sí que platíquenos de su trabajo, sí, son artesanos, y dice, ah pues sí, pero a ver, vamos viendo, porque ustedes son, ahora sí que unos artistas también en esta parte de la arte. Gracias por lo de artistas, porque a veces nosotros mismos no lo comprendíamos, venían, nos veían trabajar, y la gente misma se admiraba al vernos cómo hacemos el producto. La misma gente decía nada más, y luego me comentaban, oigan Agustín, ¿por qué era tan barato? Y hay veces que gente no comprende el por qué, hasta que conocen la realidad de nosotros. Nosotros tenemos el don que nos regaló Dios, de hacer el diseño, de plasmar una parte de nosotros en nuestras figuras, como puede ser un indito, como puede ser este un diablito, un diablito, como puede ser una vendedora. Hay muchas figuras que nacen del alma, y este es mi orgullo de mi trabajo, que también tenemos gente preparada entre nosotros, tenemos títulos diplomados, pero esta es mi pasión. Don Agustín, ¿cuánto tiempo usted se ha dedicado a esto? ¿Desde qué tiempo se ha dedicado a ser artesano? Desde los cinco años, creo yo, tengo uso de razón. Hacíamos figuritas, porque éramos un poquito más pobres que ahorita, y hacíamos figuritas, y hacíamos el puño de figuritas, y íbamos a venderlos para sacar para el alimento. Porque Dios nos socorrió con dos hermanos, y estábamos todos los pollitos formados alrededor del mes, ¡Órale, órale, échale, échale! Y a entregar, y ahora sí, ¿qué comemos? Pues ahora, frijolitos, otra vez. ¿Sus papás y sus abuelos también se dedicaban a esto? Sí, mis abuelos, María Guadalupe Ramos Corona, por cierto, muy conocida en Tlaquepaque, ella hacía figuras grandotas de alcancías, de loros, de guacamayos, de aves, golondrinas, en aquel tiempo eran alcancías a la vez, y después fueron copiadas por los fabricantes, con mucho orgullo, de papel maché, y nuestros diseños andan en toneladas por todas partes. Por todas partes, muy bien. Y este, don Agustín, y por ejemplo, estas artesanías, ¿dónde, bueno, dónde las elaboran? ¿En qué lugar ustedes las hacen? ¿Aquí tiene su taller? Este, a ver... Por el momento, aquí es mi casa-taller, es casa-taller. A ver, soñamos con que tuviésemos un área exclusivo para el taller, porque a veces no es ni casa ni taller. Cuando tengamos ahorita para ver los hornos o algo, van a ver que, pues están encima de la silla, encima del colchón, encima, pues es casa-taller. Pero nuestras necesidades serían de tener una oficina, vamos a ponerla así, exclusivo para el taller. Nuestras necesidades ahorita permanentes son, es ya cooperar con la CEMADE, y poner nuestro horno de gas. Ya no queremos contaminarnos más, quemamos aún con leña. Lo hacen con leña. ¿Y tarda más también en el cocer las piezas? Tarda más y contamina más. Y contamina. Ya sería con gas, no contaminaríamos tanto, ayudaríamos al buen ambiente, y estamos de la mano en lo que nos... Las autoridades y en el crecimiento mutuo. Ok. Don Agustín, a ver, y por ejemplo, ahorita, pues vamos a hacer un recorrido por su taller, y vamos a ver cómo elaboran y preparan, pues cada una de las piezas que tienen, pues ahora sí que muy definidas, y que cada una de ellas, como dice usted, pues tienen una esencia. Y algo que me comentaba, don Agustín, es que cuando hay una pieza que le cuesta, este, que le más, más difícil o más trabajo. ¿Qué? Que siente el sentimiento. Un poco, un poco de nostalgia. Un poco de nostalgia. Que uno tan bonita es la figura, y ya cuando ve uno un dinerito, pues necesitamos el dinerito, pero ya cuando lo llevan, pues, ya es, como cuando vendo mi auto que más quería. Entonces, cada pieza que hacen, que elabora estas manos artesanas, pues es la esencia, y pues lleva nostalgia, ¿verdad? Claro. Y pues que también cuando llega al cliente, ¿verdad? Pues saberlo valorar, porque pues realmente, imagínense, digo, yo no podría ser una figura. Entonces, hay que valorar nuestras artesanías. Muy bien. Entonces, pues usted lo que pediría a lo mejor es que, pues, compren nuestras, compren sus artesanías, ¿verdad? Claro. Y otra cosa que también queremos, que nos facilitaran para exportar, para exportar, que nos dieran los conductos. Porque me dijo nada más una persona muy estudiada, don Agustín, su trabajo tiene calidad. Debería andar en Europa. Y digo, y para llegar tan lejos, ¿cuánto le da esta pieza aquí? Dicen, échale 20 pesos, allá le dan lo mismo, 20. Y tú, ¿a qué voy? Dicen, pero le van a dar 20 euros, porque allá gastan los euros como usted gastar 20 pesos. Nada más es que pues que vea el conducto de que su producto llegue a Europa. Es más fácil llegar a Europa que a Estados Unidos. Digo, vamos viendo el conducto, es otra de mis sueños, aún a mis años que tengo, es unos anhelos y sueños para dejar legado y trascender como artesano. Y ponerme granito de arena para todos los artesanos, porque tenemos un grupo unido de artesanos, no soy solo. Y los logros y todo esto se los dedico a ellos también. Muy bien. No, pues don Agustín, la verdad estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos da de conocer, de estar aquí con usted y pues que nos presente del trabajo tan bonito que ustedes hacen. Claro, para mí, primero que nada, les repito, es un honor, un orgullo tenerlos, a gente como ustedes, que se preocupen por nuestro avance y bienestar, porque nuestras autoridades nos tienen un poquito abandonados, por no decirlo de más. Sí, bueno, pues ahí está, ¿verdad? Entonces, habrá que trabajar y hay que difundirlo. Y mi gente bonito, pues ahora sí que vamos a conocer más del trabajo de don Agustín. Quisiera dedicarles a ustedes un aplauso. Muchas gracias. Hasta la siguiente.